30 años del atentado a la Embajada de Israel, 22 víctimas fatales y el permanente reclamo de justicia. Y así ahí vamos porque estamos cubriendo en vivo el acto, recordando precisamente lo que ocurrió hace 30 años atrás. Nos contactamos ya con Florencia Rodríguez. Flor, buen mediodía. Buen día. A ver, sí, vos lo decías, 30 años han pasado de aquel 17 de marzo fatídico en donde aquí el personal de la Embajada de Israel estaba llevando adelante una jornada normal, algo que era parte de su vida cotidiana, cuando a las 14.47 se produjo una gran explosión en este lugar, lo que hoy es la Plaza Embajada de Israel, con 22 víctimas fatales. Como decías, bueno, un hecho que conmocionó a nuestro país. El primer atentado terrorista en Argentina. Decíamos que todavía no están claras las causas, no están claros los responsables también. Todos buscan justicia, los familiares, los sobrevivientes. Y decíamos, en este lugar se va a llevar un acto muy emotivo, por cierto, que está contando en este momento con un gran operativo de seguridad. Nosotros hemos llegado muy temprano. La prensa fue citada cerca de las 10.30 de la mañana. Por supuesto, se han llevado adelante un chequeo de nuestras pertenencias. Ha estado aquí la brigada de explosivos, que por ejemplo, ustedes pueden ver que ahí en las alcantarillas ya están presentadas, han revisado todo. La brigada también que tiene que ver con los perros de la policía. Han estado en este corralito. Sí, han visto todos los materiales, las cámaras, los micrófonos que traen todas las personas en pos de llevar adelante el protocolo correspondiente a este acto. Este acto que va a comenzar cerca de las 14.50, 14.47 exactamente. Bueno, va a comenzar todo el protocolo que tiene que ver con el sonido de la sirena. Bueno, a recrear todo lo que ha sucedido aquí hace 30 años. En el discurso que se va a dar en este escenario que está detrás mío va a estar el ministro Soria, el ministro Tayana también, además sobrevivientes, familiares. Pero hoy a la mañana un equipo de la televisión pública habló con la embajadora de Israel en Argentina y vamos a escuchar su testimonio. 17 de marzo de 1992, calle Arroyo, del 910 al 916 en la capital. 29 fallecidos, 242 heridos. En un brutal atentado fue volada la embajada de Israel. Grande tristeza, pensamientos con los familiares, con los sobrevivientes. No dejo de pensar que podría haber sido yo, podría haber sido vos también, porque el terrorismo no sabe fronteras. Se ataca y no le importa quién se mata. Para el gobierno israelí los responsables están identificados. Solo falta que se haga justicia. Sabemos la verdad, Argentina también reconoció la verdad, que el atentado tiene nombre y apellido. Y su nombre es Hezbollah y su apellido es Irán. Sabemos quién está atrás de este atentado y dos años más tarde contra la AMIA también. Sabemos quién son los culpables, quién tiene la responsabilidad. Lo que nos falta es justicia. Tenemos los nombres, sabemos dónde están, por ejemplo, dirigentes en el actual gobierno iraní. Dos de ellos tienen alertas rojas. Y cuando salen del país, Interpol tiene que pedir, y Argentina también tiene que pedir, que lo llevan. Y uno de ellos salió recién, y la pérdida argentina llegó demasiado tarde. A 30 años, esta tarde, un especial acto conmemorativo. Comienzan con las campañas, con las sirenas. Vamos a tener unas ofrendas florales. Y vamos a tener discursos, tanto de los sobrevivientes, representantes del gobierno israelí, representantes del gobierno argentino. Y vamos a tener una intervención musical, para que no sea tan duro, porque la verdad es un momento re duro, re duro. Ya lo contaba la embajadora, lo que va a ser el protocolo de este emotivo acto. Aquí ya está todo preparado. La sirena que va a sonar a las 14.47. Falta poquito más de una hora. Pero un equipo de la televisión pública, también esta semana, hizo un gran informe, emotivo informe, muy profundo, sobre testimonios de sobrevivientes y de familiares también de sobrevivientes y de víctimas. Este atentado que vamos a compartir con todos ustedes, con un reclamo principal, justicia.